Mala suerte, lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar entre todos los jugadores, ¿verdad? Ok, mala suerte. ¿Tú sabes que tu tiempo se acabó con esta mujer? ¿Tú sabes que el tiempo en esta mujer se acabó? ¿Es tiempo de irte? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? Ok, tú te quedas de último ahí, ya sabes cómo ya sale con función de esto. Tú lo vemos en tu reino todos, los miles que están en el carro, en el trabajo, todo. ¿Todo? ¿Sabe esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo? Totalmente, tú te quedas de último. Salen todos para adentro de los abismos, inmediatamente en el nombre de Jesús. Se llevan todo. Te llevas todos tus demonios, te llevas todas las enfermedades, te llevas todas las ruinas, te llevas todo ahí. En el nombre de Jesús. Empiezas desde allá. De su copala. Tú te quedas de último ahí. Cuando se hayan ido todos, me avisas enseguida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Se están yendo. Que se vayan rápido, rápido. ya que fueron todos todos lo puedes sustentar ante el trono de jugado que es la verdad no cae ningún demonio ni en ella ni familiar ni en la esposa de la mamá ningún hijo, nada ok mala suerte tu turno tu turno recoges toda esta hija de Dios está en tu trono y yo te envío en el nombre de Jesús mi Señor para entre los abismos con tu reino, fuera de ahí fuera de ahí, mala suerte para siempre como queda libre ahora Jesucristo la redimió la rescató la justificó y la santificó y la salvó para siempre estamos libre para siempre los abismos Tu amor es libre Todavía quién está ahí ¿Quién está ahí? ¿No te ha sido todavía? ¿La misma? ¿Eres otro? ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¿Nadie? 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 ¿O Natchi? ¿No entiendo? ¿Natchi? ¿El demonio anterior se fue? ¿Que estaba? ¿Se fue? ¿El demonio que estaba anteriormente se fue? ¿Mala suerte se fue? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugado que hice la verdad? ¿Tú tienes derecho legal también en esta hija de Dios? ¿Derecho legal? ¿Tú eres el demonio que estaba el de los antepasados? ¿El que estaba primero hablando conmigo hace rato? ¿Primero? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugado que hice la verdad? ¿Natchi? ¿Veo que nadie llevó? ¿Veo que eres colaborador? ¿Veo que parte de Dios te da orden a que colabore totalmente en esto, no? ¿Natchi? ¿Los demonios de muerte todos se fueron ya? ¿Tú estás solo ahí en este reino, no? ¿Tú estás solo ahí en esta mujer solita, no? ¿Veo que más demonios hay en esta hija de Dios? ¿Veo que más demonios hay en esta hija de Dios? ¿Quién está? ¿Está mentira ahí? ¿Está mentira ahí? ¿Quién está? ¿Está mentira? ¿Ok? ¿Está mentira? ¿Natchi? ¿Por un lado voy a llamar a mi nombre de Jesús al demonio de mentira? ¿Demonio de mentira? ¿De cuándo en el nombre de Jesús sale esa oscuridad de puesta de rodillas ante el trono de jugados inmediatamente? ¿Mentira? ¿Está mentira? ¿Está mentira? ¿Ok? ¿Ok?